Hola y bienvenidos al emocionante mundo de las minifiguras personalizadas. En este video nos sumergiremos en la asombrosa colección de Skibdy Toilet y comenzaremos personalizando a Titan Cinema Men y Titan Speaker Men. Y no te pierdas esta aventura llena de color y entretenimiento con los demás episodios para que obtengas la colección única y completa de Skibdy Toilet. Lo primero que vamos a hacer es seleccionando las minifiguras que vamos a personalizar. Yo voy a elegir esta y esta otra que son en cuerpos totalmente negros. Para quitarles la pintura lo que voy a hacer es utilizar un poco de acetona y voy a empezar a frotar así para que la pintura vaya saliendo poco a poco. También voy a ocupar un poco de porcelana fría. En esta ocasión estoy utilizando en color negro y vamos a hacer la forma de un rectángulo. También pueden utilizar foamy moldeable. Y después le voy a marcar otro rectángulo de esta manera. Esto va a ser para crear la pantalla. Después vamos a hacer la forma como de una montañita. Algo más o menos así. Y lo vamos a pegar en la parte de atrás de la pantalla. Esto es para crear la forma del televisor. Después lo vamos a colocar en la minifigura para crearle ese hoyito y se pueda quitar y poner. Lo vamos a dejar secar y mientras tanto vamos a aplanar un poco de más porcelana y vamos a recortar la forma de un cuadrado. Algo así. Y luego lo vamos a pegar en esta parte. Una vez que se haya secado vamos a empezar a pintar lo que es la pantalla en color gris. Y con alguna herramienta o algún punzón que tenga la punta redondita voy a crearle muchos puntitos de diferentes tamaños en color blanco. Después de que se seque le vamos a crear otros más chiquitos pero en color negro. Y por la parte de atrás le vamos a agregar un poco de porcelana en color amarilla. Mientras se seca vamos a crear esta forma picudita como si fuera la forma de una cuchilla. Vamos a crear seis iguales y las vamos a dejar secar. Una vez que se sequen las vamos a recortar dándoles esta forma. Algo más o menos así. Y después con pegamento instantáneo lo vamos a pegar en la parte de atrás. Justo de esta manera. Se debe de ver algo como esto. Le colocamos la televisión nuevamente. Y ahora sí vamos a darle el tono metálico con un color plateado. En pintura acrílica. Para que se vea algo así. Y le vamos a pintar un poco sobre la orillita de esta manera. En los bracitos colocamos también un poco de pegamento instantáneo y le agregamos otras. Hacemos lo mismo del otro lado. Y se debe de ver algo como esto. Ahora solamente falta crearle los altavoces. Vamos a aplanar un poco de porcelana. Le damos más o menos la forma rectangular. Vamos a recortar dos pequeños. Primero le vamos a hacer este rectángulo chiquitito. Y después le hacemos la forma circular con esta herramienta que es de una pluma. Una vez que se haya secado vamos a pintarlo en color plateado. Y algunos detalles. De esta manera ya tenemos los dos altavoces terminados. Y únicamente falta pegárselos. Esto háganlo ya que esté completamente seco para que no se les vaya a arruinar. Y de esta manera tenemos a Titan Cinema Men terminado. Así se ve de la parte de atrás. Y así nos quedó. Ahora vamos a hacer a Titan Speaker Men. Aquí encontré que tenía esta pieza en color roja. Así que decidí mejor utilizar esta. Vamos a hacer lo mismo. Quitarle la pintura con acetona. Y después hacemos una bolita muy pequeña en color gris. La colocamos aquí en el centro. Y le vamos a hacer un orificio pequeño. Para que se vea como esto. Ahora vamos a crearle sus primeros dos altavoces. Súper pequeñitos. Son los más chiquitos que lleva. Haciendo dos rectángulos que vamos a poner aquí en frente. Le marcamos dos orificios en cada uno. Algo así. Después estiramos un poco de porcelana. Y vamos a empezar a recortar los que van a ser los altavoces grandes. Más o menos recorté de esta forma. Y después de aquí voy a empezar a sacar. Las partes que voy a utilizar para los altavoces. Vamos a utilizar cuatro. Dos largos. Y dos que estén un poquito menos largos que los anteriores. A este le voy a crear tres orificios. O tres hoyitos. Tres huequecitos. Algo así. Y a este dos. A este también dos. Y para los altavoces que van prácticamente en su cabeza. O que son como parte de su cabeza. Vamos a crear esto. Y voy a recortar algo así. Como si fueran unas piezas de Tetrix. Le hacemos un huequecito aquí. Y dos acá. Ya que queden como piezas de Tetrix. Se los vamos a dejar secar. Y una vez que se hayan secado. Con la ayuda de un punzón. O algo que tenga punta redondeada. Como esto. Vamos a empezar a pintar. Esto los voy a pintar en color blanco. Y una vez que se hayan secado. Les vamos a marcar un puntito en color negro. En el centro de cada uno. Y en estos les vamos a pintar igual. Pero en color rojo. Colocamos este que va a ser la cabecita. Y también la pintamos en color rojo. Y en este del centro también. Ahora si llegó el momento de empezar a pegar los speakers. Pegamos estos en los lados también. Y le agregamos algunos detallitos. Como aquí en este del centro. Le voy a poner un poco de pintura metálica. Y también le voy a agregar porcelanizador. Para que cree ese efecto cristal. Y de esta manera. Tenemos terminado a Titan Speaker Men. Y así es como quedaron terminadas estas minifiguras. Gracias a todos por acompañarme en este emocionante viaje. Espero que hayan disfrutado del contenido. Tanto como yo al crearlo. Y si les ha gustado el video. No olviden darle un like. Y suscribirse para más contenido. Y no perderse de esta colección. Yo soy Moxca. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¿Están listos para el show? Moxca. Moxca. Yo vengo con el gasolina. Es el show. Y yo vengo con el flow. Pícale un like. Y pícale subscribe. Y vamos live. Pa' todo el mundo. Aquí le damos. Bien, bien duro. Uh. Y somos los mejores. Moxca y plastelina. Somos los campeones. Arte a otro nivel. Tú me entiendes o tú me entiendes. Ha, 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 ha. See ya.